Tres menores se salvaron de ser aplastados tras la caída del techo en su vivienda ubicada en el distrito de Chilca. Vecinos aseguraron que el fuerte viento fue el causante del desplome. Alicia Canchanya, capucha, se encontraba realizando tareas de hogar en su vivienda acompañada de sus tres menores hijos, cuando un fuerte viento provocó el desplome del techo. De inmediato, Alicia puso en buen recaudo a sus hijos ubicándolos en la columna del concreto, con el fin de resguardarlos hasta que los vientos fuertes cesen. A promediar a las 2 de la tarde, a mérito de una llamada telefónica, nos hemos acercado acá al sector de Bolonés y Castilla, donde se había desprendido un techo rústico de calamina de una vivienda. Se ha podido constatar que han resultado afectados cuatro cuartos, donde estaba este techo rústico que con el área de defensa civil lo que se ha podido verificar es que no estaban bien colocados, no estaban bien puestas las vigas y todas las medidas de seguridad. Nos indican la propietaria, la señora Canchanya, que al promediar a las 1.40 y 1.45 de la tarde, por este sector pasó un fuerte viento, el cual produjo el desplome de este techo. Felizmente no ha habido daños personales, solamente sí daños materiales, ya que se han roto diversos electrodomésticos, ventanas, lunas. Nos indican que había unos jóvenes en el lugar que también viven en este sector. Felizmente se han logrado poner agua en recaudo y no han resultado heridos. Con el apoyo de agentes de Serenazgo de Chilca se ha desarmado todo este techo rústico, se ha puesto agua en recaudo a las personas y la señora Canchanya ha coordinado con personal de defensa civil para que reciban el apoyo necesario. Una llamada al Centro de Comunicaciones de Serenazgo de la zona alertó del suceso, movilizando a la Brigada de Rescate hacia el lugar de los hechos. Alicia Canchanya Capucha manifestó el peligro que conllevaba para su familia pasar la noche en su vivienda, tras los hechos sucedidos, por lo que el personal de Serenazgo procedió de inmediato, desarmado y retiro de dicha área afectada. Al término de la emergencia se logró poner en buen recaudo a la familia.